El día de hoy vamos a hablar sobre la persona más poderosa del mundo que a su vez es el anticristo y no es Bill Gates, no es Elon Musk, no es el príncipe Harris, no es el príncipe William, no es ninguna de estas personas. Estamos hablando de la persona que tiene más capital económico en todo el mundo y les estoy hablando justamente del hijo del rey Salman, el príncipe Mohammed Bin. Esta persona es la persona más poderosa y rica de todo el planeta. Wikipedia nos miente diciéndonos que su fortuna es de tan solo 18 millones de dólares, pero su fortuna es incalculable, por eso la ocultan, por eso Wikipedia oculta su fortuna, por eso tratan de ocultar su fortuna, porque tiene, y es que es obvio, tiene palacios, tiene cientos de miles de coches, tiene multitudes de casas. Es una persona que además de todo esto, uno de sus sirvientes que trabajaba con él, de los miles, porque trabajaban más de 3.400 sirvientes, tenía a su disposición este príncipe Mohammed Salman, nos mandó una carta aquí al canal de paralogía, a través de un agente de espionaje, el cual nos comenta, esta gente de espionaje quiere alertar al mundo sobre todos los planes que ya lleva hechos el príncipe Mohammed Ami Salman, y nos quiere advertir, y nos dice esta gente, a través de este sirviente, nos dice que uno de sus sirvientes, cuando él estaba trabajando para él, él vio como a este hombre, se le ponían los ojos rojos, se le ponían los ojos rojos, y curiosamente en una ocasión, cuando el príncipe bajó las escaleras de su habitación, que por cierto a su habitación, nadie podía entrar, nadie, ni sus sirvientes, ni nadie, sólo él, sólo él podía entrar, y que curiosamente, era una habitación grandísima, era una habitación enorme, enorme, con un tamaño inmenso, en el cual parecía que pudieran ser como sin, el del tamaño de cinco casas, su habitación, total, no se sabe qué es lo que hacía ahí, pero se sospecha que hacía algo muy extraño ahí, algo muy secreto y turbio que hacía ahí, el príncipe Mohammed Ali, cuando uno de sus sirvientes lo vio bajar de las escaleras, que por cierto este sirviente era una mujer, le vio que tenía una especie de cola en punta, y bueno, estas pruebas nos indican que es un ser, no es un extraterrestre, no es un ser de otra dimensión, es un ser del infierno, es un ser del inframundo, por si fuera poco, curiosamente, y esto no es ninguna especulación, ni ninguna duda, pero no está confirmado, simplemente no nos dan más información sobre lo que a continuación les voy a decir, cuando este hombre tiene presencia en las reuniones de las Naciones Unidas, que muchas de ellas se hacen en Nueva York, y cada vez que este hombre da su opinión, o más bien su orden, cada vez que él da su opinión, eso es lo que se hace, es decir, él ordena las Naciones Unidas, él es la cabeza de las Naciones Unidas, el príncipe Mohammed Ali, el príncipe de Arabia Saudita, la persona más poderosa del mundo, este individuo está por encima de todos, y es posiblemente la persona más poderosa del mundo, sin duda alguna lo es, tiene una inmensidad de oro, invertida también en el banco del Vaticano, y ya muchos dicen que incluso este es el verdadero dueño del Vaticano, o sea, está asociado con otras personas, que son la familia Máximo de la nobleza negra veneciana italiana, el cual está conformado por, como era el rey, el príncipe Máximo, y algunos de sus integrantes, él es el socio principal de los dos principales integrantes de la familia Máximo, es algo bastante sospechoso, pero todo esto se nos oculta, y se nos dice que tiene una ridícula cantidad, digo ridículo, claro que para nadie son ridículos 18 millones de dólares, pero es ridículo en comparación a lo que en realidad tiene, y es ridículo que nos quieran ver la cara de tontos a la humanidad diciéndonos esto, pero por algo es, porque recordemos que incluso este príncipe no es muy famoso, o sea, mucha gente incluso lo desconoce, y no es tan famoso como otros, como lo podrían ser, pues no sé qué, como Elon Musk, o como Bill Gates, como estas personas, pero esa es la persona, esta es la persona más poderosa del mundo, y bueno, seguramente él es el diablo, o por lo menos una persona muy cercana al diablo, y o sea, él no es en sí, hay varios anticristos, en esta última etapa de la humanidad vienen varios anticristos de la tierra, y él es un anticristo, pero el último anticristo va a ser el hijo que él va a tener, y se dice que ese hijo que él va a tener, va a ser con una princesa hebrea, o sea, de Jerusalén, y entonces hay que recordar que la profecía nos dice, que el anticristo va a salir de Israel, y este hombre está a punto, en unos años más, ya se sabe que se va a cansar con una princesa hebrea, y esa es la realidad, por el momento no es información, pero ya sabemos, ya descubrimos, quién es la persona, el que tiene el control total del mundo, imagínense, tiene el control total de las Naciones Unidas, bueno, esa es la realidad, esa es la información de hoy, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones, comparten este video, abajo está mi tienda de productos, nos vemos hasta el siguiente video, muchas gracias.